Después de tres canciones de guía, yeah, analizando la movida, yeah, no sale si está del día, que va a janguear el estilo de vida. No le gustan principiantes, que sean de calle pero elegantes, esperemos a gente que tú ya no aguantes, yeah, yo te trago, yeah, la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh, yeah, hazle caso si no te estrella, estrella. Ah, cualquier problema, culpate ella. Ah, cualquier problema, yo pide entrar en la botella, pa' que si no agarre, boten, pide buscar hasta que se agote, si lo prende, exige que rote, bailando así vas a hacer que no boten. Nena, seguro que deben llegar, pide la primera, en la cama tú siempre te exageras. Oh, yeah, si te quiere decir, pues nos vamos cuando quieras, girl, nena. Seguro que llegué a pide la primera, en la cama siempre tú te exageras. Oh, yeah, yo, yo, yo pedí un trago y era botella, estrella, 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 estrella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh, yeah, hazle caso si no te estrella. Oh, yeah, cualquier problema es culpa de ella. Nena, ti, baby. Yo pedí un trago y ella la botella. Me robó pa' su casa, me invita, de repente me jaló y pa'l cuarto me llevó, eh. De lo que hicimos no me acuerdo, y pa' hacerme loco sí se quedó experto, experto. Me tiene soñando despierto, volando sin aeropuerto. Y por cosas de la vida terminé echando bebidas en tu cuerpo. Nena, seguro que en llegar fuiste la primera, y en la cama siempre tú te exageras. Oh, yeah, si tú quieres, pues vamos cuando quieras, girl, nena. Seguro que en llegar fuiste la primera, en la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botella. Ah, abusa siempre que estoy con ella. Oh, yeah, hazle caso si no te estrella, estrella. Ah, ah, abusa siempre que estoy con ella. Ah, ah, yo pedí un trago y ella la botella. Sky, yeah, estamos rompiendo, no estamos rompiendo, baby. Quiere, quiere, baby, global. Perreando, tres, tres, tres. Este es el bebé, baby. Baby, mundial. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh, yeah. Yeah, yo pedí un trago y ella la botella. Baby, yo pedí un trago y ella la botella. El bebé a la venta. Aprende. Gracias.